Gracias por ver el video 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 sino que son pobres, pobres y juntas, que además de ser pobres y juntas, son felices. O sea, ni salen, ni desfilan, ni se muestran. Otra nota de color, ya que eso, realizamos toda la charla, que también, por ejemplo, algo que... Ah, y lo ven en casa, ¿sabes qué? Bueno, es un sitio donde empezamos. Porque una idea de que queríamos que quisiera poder afrontarles a ustedes cómo es que nosotras llegamos al tema, a estudiar temas que tienen nuestra visualidad en la mujer, cómo nos encontramos también para colaborar en este trabajo, y, entonces, por un lado, pues, Melina que viene más de la comunicación, yo vengo, bueno, mi pasado sí que conocía, me había olvidado, porque yo me había olvidado, pero bueno, más de la sociología, y el estudio de las relaciones en las políticas sociales y las mejores sectores populares en la zona medioambiental. Y en un momento, por una casualidad, estamos trabajando en un proyecto, yo con unas colegas, sobre participación social y política de las mujeres en diferentes regiones de Argentina, que tocó de las públicas. Y yo había trabajado, tengan que conocerse el caso, un caso también bastante positivo, digamos, que era el caso de Morón. Y cuando llegamos, y cuando llegamos, vimos un montón de gente, sindicalistas, no sé si buscamos la gente izquierda, etc. Y cuando fuimos a la curva, que yo creo que lo había escuchado, pero no salía ni mucho, que, digamos, no tenía expectativas o no, ¿no? En el caso de Morón, me acuerdo que me volvió la cabeza directamente, pero por ahora, por ejemplo, un ejemplo muy exitoso de implementación del plan de emergencia habitacional, como era el caso de Morón, esto, digamos, generalmente, como tensionaba todo lo que se podía pensar sobre el acceso a los medios y sectores populares, estábamos, no lo podíamos creer directamente. Y una de las cosas, también, que fue, que iba a tener que reunirlo con lo que lo queríamos hablando de esta otra, tenía que ver con, bueno, por un lado, los puestos pedácticos que ocupaban mujeres, lesbianas, dentro de una organización de sectores populares. Eso realmente, bueno, después vamos a hablar más, pues algo, también de inédito, si comparamos con las organizaciones de sectores populares, que era un punto auténtico, etc., en la zona metropolitana. y todas las cuestiones que debemos hacer, a mis problemas, me llevaron a querer, y ver un poco más de qué se trataba, y qué sentido tenía esta organización para estas mujeres. yo por mi parte, como alcalde, estudiando en Cuy, lo que, por ahí, a partir del contacto, que era, eh, el barrio de la Tupá, y el que se iba para la cancha, porque también, hay mucha fuerza, de lo genio, con, eh, todo lo que es la identidad, cualquiera, así que, por ahí, aparte de eso, también, porque me fui interesando, acerca de lo que era, el trabajo de mujeres, en las cooperativas, que eso, fue lo que me llevó a, la primera instrucción, para la participación, en las obras de construcción, eh, y qué tipo de tareas hacían, y que, por eso, eh, hace diez años, eh, no era, algo que han, eh, tratado el tema, creo que la participación tiene que ver, tiene mucho que ver, porque, hoy sea algo, planteado a nivel nacional, eh, porque, si creo, la imagen más difícil, es la de FG, el trabajo de turismo, a los nacionales, a, a nivel nacional, al menos, eh, así que, bueno, en los problemas, no les sabía, pero, siempre mirándome más, un lugar, entre la comunicación, y la cultura, eh, con lo que tenía que ver con esto, con, eh, cómo se, involucra, eh, lo indígena, a un tejido urbano, de un tipo, como es turqueño, que, a pesar de, eh, todas estas ideas, que uno puede tener, acerca del culto, eh, el límite, el materializo, y el poder como podía, está permanentemente, la demanda por, eh, ser del, blanco, argentino, eh, entonces, cómo, eh, viene a meterse al pacto, poner, hacer un, templo indígena, eh, medio de alto comedero, o, eh, cómo, a partir de, haciendo, la primera, la segunda entrevista, eran, chicas que convivían con otras chicas, y que tenían hijos, que tenían sobrinos, que tenían, es decir, y es una locura, que vos llegues a un barrio, y que de las primeras cinco entrevistas, dos sean, eh, chicas que están en pareja, y que conviven, y que son visibles, y que, en juicio, eso era, a los que, rompía con todos los monedos previos, o con todo lo que uno se imagina, que uno puede llegar a encontrar, en uno de los años, que se ha llegado a hablar. O sea, entonces, para volver, pero, ¿cómo nos preparamos, vosotros, a la, claro, eh, un poco, lo que contó la política, y lo que cuenta Hugo, nos lleva a pensar, eh, como, acciones que tienen que ver con la distribución, de recursos, materiales, de reconocimiento, de estados, y de identidades, y de participación, para incidencialidad de estos grupos sociales, que participan, de la organización, ¿no? Eh, nosotros, habíamos pensado, la presentación, en dos partes, así cortitas, como para hacerles, algunos puntos de discusión, también, y que vayamos, eh, abordando entre todos, un ejemplo, por ejemplo, cómo se trata los grupos de género, eh, y la institución, el grupo, como, dos, algunos, y nuestras organizaciones, eran de diversos grupos sociales, eh, y lo que habíamos traído, en lo que nos organizamos, era como, antes se había trabajado en las clases anteriores, como no se han hecho. Habíamos trabajado mucho con fotos e imágenes, Hemos aprovechado y les quería mostrar algunos extractos de preistas que nos parecían dignos para que escuchen también las palabras de los trabajadores, de los trabajadores, de los trabajadores, de los trabajadores y de los trabajadores. Algo que vamos a seguir trabajando en cambio para ir manejando el reto de los años. Un poco para ser breve sobre la parte más escalosa de qué, cómo mirar, qué relación con la cultura, con los estudios de género, con la cultura de gente, no le parece caro que a vosotros igual. Uno, un punto clave tiene que ver con la cultura demográfica, el peso de las mujeres, no solamente en la organización, sino que, digamos, en realidad va a discutir mucho con lo que se ve en las experiencias, en otras experiencias de demográfica, o sea, en donde en este caso también las mujeres ocupan lugares jerárquicos en la organización, en el caso de una organización mixta, pero que las mujeres tienen un lugar importante en la toma de decisiones, que no es lo usual en muchos de los movimientos territoriales. Por ahí uno piensa en, bueno, el género y la ocupación, y no asocia directamente con la figura del milagro o el liderazgo del milagro, pero en realidad, más allá. Obviamente sí, el encarcelado que es un referente, que es el lugar de identificación común de todas las mujeres, de todos los implicantes de la ocupación. Pero más allá de algo, las etapas intermedias, que también están, con liderazgo de, o de mujeres, o de personas de la comunidad LGBT, que es muy gracioso, es muy gracioso cuando uno pregunta acerca del disparo o no de la marcha del orgullo, que le contamos. Y sí, porque mi presidente es cooperativa, había una paridad de la FKH, entonces pidió que todos por él, porque la agencia sanitaria, y así, ocupaban lugares de liderazgo, no solo, y tal, sino además, todas las mujeres, o se intervinían mujeres, de personas de la comunidad LGBT. Exacto. Exacto. Un poco por él, la de la FKH, 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 de la FKH. Y yo, entretenía's para la FKH, de la FKH, de la FKH, de la FKH. Esto es un programa de entrevista minera. Cuando comenzamos a trabajar en el plan habitacional empezamos a hacer asambleas para ver quién se llamaba a la construcción, y veíamos que todos los muchachos viven, que le decían chicas, la construcción es para los hombres, y las chicas me dicen, no, nosotros estamos acabados de hambre y queremos trabajar porque nuestras maridas nos lo dejamos. o mi marido está trabajando en la cosecha, y no ha vuelto más, y entonces yo voy a trabajar. Comenzamos a trabajar con mujeres, o nosotros tenemos un ejemplo decir que tenemos mujeres trabajando en la construcción, casi el 50%, tenemos mujeres trabajando en la fábrica metalúrgica, en la fábrica de bloques, tenemos mujeres que hoy caminan ahí, de par a par, no es como antes, que la mujer venía detrás del hombre. La otra, por ahí la cuento, porque es de un presidente de cooperativa que alrededor del hombre trabajando me decía, bueno, y ella está divorciada, y ella se separó, ella tiene hijos que está sola, entonces, si vos mirabas también, además, quienes participaban, evidentemente, el lugar de encuentros, el espacio era un lugar de encuentros, después, con este tipo de proyectores, o sea, ¿no? Que necesitaban de espacios de este tipo. Sí. Y es donde también, la articulación que hace la organización entre trabajo y vida cotidiana, fue un tiempo así, muy fuerte, en lo que son los espacios del hogar, de la familia, de la sexualidad, de los afectos. Y esos espacios, que tienen un valor importante para la organización, yo, justamente, en uno de los espacios, que era que valorizan los estudios de género, para hacer estar, o diría que eso sea, en sí mismo, tenemos la sociología política, que, en general, están, un poco, dejados de lado dentro de la sociología política más tradicional. Pensando, conectando, justo, este, digamos, esta demografía de participación, del turismo, con el componente ejecutivo y de diputario, en la actual que tiene, digamos, la organización, también en las dos preguntas que, bueno, como yo habló, una vez que estaba haciendo, una vez que fui que estaba haciendo un trabajo de campo en la parte de derechos humanos, que es donde trabajan con una representación más políticas asistenciales, ¿no? de situaciones no contributivas, la situación de algo para que no sea político, etcétera. Y que me habíamos preparado como una, como si fuera una guía, desde el punto de vista de lo que para ellas, a mí me interesaba saber, que era que era hacer una música política, ¿no? Entonces, esa construcción identitaria también, ¿no? ¿Otras formas de reconocimiento se digan para la población LGBT dentro de la organización? ¿Qué pasa? ¿Alguien más de las preguntas? Y que ese tipo de preguntas que nos hicimos este año, en el trabajo que tratamos a principios de años, según los preguntas, si se identifica, pero se siguen identificando como tupaqueras, todas las mujeres asumen que sí se identificaban como tupaqueras, y que ser tupaqueras significa tener la equidad, ir con la cabeza en alto, no dejarse... las cosas son textuales como no dejarse masurriadas, o llevar más adelante... Entre, por un lado, los usuarios decimos acá, todos los expertos, pero también todos los componentes. Por un lado, la relevancia de esta regulación de la vida cotidiana, que vinculan a los hogares, las familias, la economía y la comunidad, y por otro lado, la comunización de estos ámbitos de la vida de las mujeres y los sectores LGBT y las comunidades. Una, que dice, por ejemplo, ¿qué significó, no? la lupa para estas mujeres, ¿no? Dice, mejoró la vida de las mujeres por el solo derecho de haber dado el trabajo, y por el trabajo, las de la educación, y eso es como más general, pero que esto amplía libertades. O sea, cuando, por ejemplo, la libertad de vivir solas, con sus hijos sin seguir sometidas a un hombre, la libertad de hablar en las asambleas, ¿no? con los sectores de participación, planteando que le parece que está de acuerdo o no. Y todas las libertades que se amplía en el sistema capitalista cuando son de trabajo hasta el dinero, ¿no? Entonces, en este punto de vista, la autonomía económica de los sectores populares tiene un valor muy agregado para estas mujeres que implica también decidir con quién vivir, o con quién no, y cómo regular la relación de poder dentro de sus casas. O debemos establecer relaciones de pareja, porque podríamos, por fin, disponer de vivir solas con sus hijos, y por ahí tener una pareja, pero no necesariamente tener que convivir con la pareja, y que eso les permitía también otro tipo de libertad. Voy por ahí buscando fragmentos de entrevistas, llegué a una entrevista que he hecho en 2010, y he hecho 10 entrevistas a mujeres como creativistas, y de las 10 mujeres, nueve habían tenido situaciones de género en los últimos años. O sea, ese tipo de números se maneja en la experiencia de las mujeres en el mercado. Sí, la trayectoria de las mujeres. Piensen que aún cuando, en la última década o más, hubo una situación fuerte por parte del Estado para transferencias directamente a las mujeres, igual en la región, a pesar de eso, un cuarto de las mujeres, de los que tienen más bajos ingresos, todavía sigue sin tener eso, pero es una idea de autonomía económica para que estén más derechos como ustedes, que es el consumidor de las mujeres. ¿No? ¿Ese es el derecho de la colonización? Bueno, pues, la... Otra de las... La distancia sería que ver con la identificación de las mujeres, y entonces la vida cotidiana de las mujeres, porque es donde... trabajar... Trabajar implica, de alguna manera, o trabajar fuera de la casa, implica también toda una redimensionalización que vamos a ver, de los otros aspectos de su vida. O sea, ya sea el trabajo dentro de la casa, lo remunerado, el trabajo comunitario, los conflictos que eso generaba, tanto con sus familias, como con... con otras personas, y... ¿cómo eso? El reconocimiento con las otras mujeres, con las diferencias de otras mujeres, veían que, por ahí, eran seis tipos de transformaciones en su vida, que necesitaban salir a trabajar del Estado, de los espacios de contención, que también eran estos espacios de trabajo. O sea, no solo que intercedía en la libertad económica, sino que además, tenía de alguna manera, dando la participación en copas de leche, como en las chanderías, o en otros espacios de encuentro, toda una cualitización respecto de cada aspecto de su vida. Y, bueno, ahí hay algo, que justo trajimos una cita, que también parece que está buenísimo, que es también para pensar, o sea, no es esta politización de... no solamente la politización de mujeres, de organizaciones, sino de... lo que implicó también la figura... lo dijo Julio, que fue la figura femenina de milagros en la propiedad de juicio, ¿no? Es decir, que también es una mente que, aun cuando tiene una reacción de distancia sexual de mujeres muy fuerte, la participación de mujeres de la política institucional, institucionalizada, como se dice la palabra, tuvo amplias barreras, digamos, y muchas barreras, muchas barreras adicionales a otros contextos provinciales, ¿no? Entonces, justamente ella, como un poco reflexiona, y la verdad, ¿qué quiere decir su figura, en ese ambiente político? Dice, lamentablemente, incluye en una corporación política, son cinco tipos que han hecho todos los negocios, no se van a decir que el interés sea una mujer, para ellos es difícil, es un costo muy fuerte del machismo, a un taxis, una mujer sea la que está interesando todo esto. Ellos prefieren bancar con los hombres, con cualquier de sus intereses que van a vivir, una mujer que esté liderando, ¿no? Entonces, le da un plus a esa historia, ¿no? Otra de los puntos que también queríamos traer a la atención, y quizás vamos a la acción, como vamos a preguntar en unos minutos, que tiene que ver con que la República no sólo atiende a una crisis de producción local, que termina por eso por algo, termina siendo el tercer empleado de la provincia, y no sólo atiende a una crisis de producción en ese sentido, sino que además atiende a todas las necesidades de reproducción social, de cuidado infantil, de cuidado de productores, también como lo que hicimos, la experiencia de los patelitos, de acceso a los comedores, a copas de leche, creo que la copa de leche es la figura más importante que tiene la valorización, por ahí uno se queda con los productivos de la vivienda, o de los barrios, pero si uno va directamente con cualquiera de los clientes antes de la copa, la primera experiencia que tiene tiene que ver con la copa de leche y con generar un sentido de monetización a partir de eso, a partir del sustento cotidiano, sobre todo para los chicos. y no sólo en el barrio de la Europa, o en los espacios de la Europa, sino que además, diseminados o repartidos por todas las ciudades de Cerrado Puy, y por muchos lugares de la provincia. y por ahí el único punto para marcarla, tenía que ver como con la construcción de demandas políticas, no de esto de, más allá del manejo de responder o de las estrategias en el ámbito reproductivo y reproductivo, sino como también, cómo la organización al ir creciendo, al ir consolidando, digamos, siendo una organización que surge cuando demandan actividades, muy claramente a temas de clase, que no sé, de diversidad, ¿no? como el abandonado del trabajo, la vivienda, la educación, etcétera, al ir creciendo y consolidando, así que van ampliando, y con demandas se va a ir incorporando demandas nuevas, ¿no? como lo vemos también como las demandas que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? como en el contexto rujero, como en los derechos del poderoso originario, pero también, digamos, una agenda que se va multiplicando y va absorbiendo también, y agentes, no sé si absorbiendo o está generando dentro, esto es como decía, ¿no? dentro del colectivo LGBT, de la propia organización, ir articulando demandas para ese propio colectivo, de identidad sexual, que tienen que ver con la discriminación, con la visibilidad, con el reconocimiento, ¿no? y sumarse, porque por ahí, si no parece que, el primer colectivo, sino que es, potenciar colectivos que por ahí existían, como cuentan ustedes, eran diez o veinte, en las marchas previas, y que de un momento, se convierten en estas, marchas, eh, multitudinarias, pienso también, cuando ya se convierte en este actor tan fundamental, no solo en la educación, sino también en la educación, por ejemplo, la marcha del pueblo originario, del bicentenario, que se movilizó a comunidades indígenas, de todo el país, o sea, no solo del norte argentino, ¿cómo se va ampliando el rebanismo de demandas, a partir de que se convierte en un interlocutor, de cada, de cada elección? Sí. Eh, y que por ahí eso, eh, igual esto, eh, o puede decir, ¿no? Eh, justamente por ahí está, esta articulación, que sí se dio con los colectivos, en el IPVT, en el local, en realidad, con los feminismos locales, siempre hubo mucha más tensión, y ahora, digamos, en el último tiempo, me parece que se ve una alianza más fuerte, como uno de los feminismos a nivel nacional, eh, más que nada, para demostrar la liberación del milagro, eh, no aquí con la organización del local, siempre se que sigue habiendo mucha tensión. Claro, en el IPVT, no tienen el apoyo de otros grupos, o de feministas, o de sindicatos, que tienen, de sectores de mujeres, que en el IPVT no tienen el apoyo, y de hecho, eh, el 8 de marzo, se le tomó la marcha, eh, se viene haciendo toda una agenda de marchas redobladas, a partir del quiebre, que es la detención del milagro, y, eh, el, eh, el no apoyo, por parte de, eh, sectores políticos muy importantes, que no solo a nivel de política, de partidos, sino sindicales, y de, eh, organismos, eh, civiles, que, eh, se encuentran ante esta situación, que, eh, en este momento está quebrando, eh, eh, la, eh, la movilización política en Cucur. Sí, estamos diciendo que la de mujeres, totalmente, que era, por tanto, tenía, pero sí, a nivel regional, sobre las importantes situaciones de Dinameros, con las presenciadoras que se acaban ahora, en una revista llamando a CES, con la alianza, con la demanda periodística del nivel nacional, etc., ahí se dio, una, un movimiento de solidaridad, que no se venía. Bueno, por ejemplo, la marcha del orgullo, el año pasado acá, también generó muchas fracciones, porque uno de los puntos que teníamos miedo, era la libertad de tener la resala, eh, y que de hecho, eh, el, un comunicado, eh, la oposición a la marcha, que no iban a participar de la marcha del orgullo, porque, tenían este, esta demanda incluida. O sea, pensando también como, como reacción del colectivo, el incremento a nivel nacional, eh, a partir de la detención unidad. eh, seguimos, Sí. Eh, entonces, cerramos este, primer capítulo, de que, digamos, qué preguntas, o que, ya no se sabe, pensar, eh, y queríamos, cerrar con algunas, digamos, algunas de las dimensiones, que ya se trabajaron, ¿no?, en las otras clases, eh, pero, los, los ojos de, las personas, elegentes del gobierno. O sea, que significaran, estos diferentes aspectos, de acceso a derechos, de vida cotidiana, eh, para eso. Eh, Fernando, está tratando de seguir, si, suelto, eh, 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 si uno se para y viene a cartel de casas, este, también, un fragmento de una, eh, el que va a llegar, si uno se para y viene a cartel de casas, dice, es una empresa constructora, y no es una empresa constructora, y si uno se para, para venir a otro punto, dice, es una fábrica, y no es una fábrica, si uno se para, o ir a este de alcohol, y dice, hay una organización que hace algo social, imagínense, si era la luz de todo, no se puede pasar, eh, o si uno se para, eh, una copa derecha, dice, es una organización que alimenta chicos, tampoco es una organización que alimenta, únicamente chicos, sino que hace todo eso, o sea, es un poco de todo lo, de todo lo que digo. Si, es una, la verdad, es una gente muy bonita, y para hablar un poco de la, de la realidad del hábitat, nos parecía como de interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar un poco, el no, la idea de la punta, a ver, la idea de acá, era tratar de, eh, traer la, discusión, tres discusiones, que habíamos mencionado, tres instancias, que habíamos mencionado en el primer momento, que tenían que ver con, cómo funcionaba, la redistribución, la participación de las mujeres, todo el reconocimiento, eh, y, la extrusión, la pertenencia, eh, y, movilizar todo esto a partir de, pues son, eh, experiencias de trabajo, de trabajo, no tradicionales, eh, de vivienda, ya, la educación, la salud, todo esto, pero, todo esto, de la ley de género, ver cómo, eh, pensado en ese lugar, no es, eh, a pesar de ser una mujer identitaria, acerca de, si son, qué le pasa a las mujeres, o qué le pasa al colectivo LGBT, sino, eh, estructurar toda esta discusión, aparte de que, eh, las relaciones de género, es un punto, algo que habíamos mencionado en principio, eh, son las relaciones sociales, y cuando se establecen esas relaciones sociales, las partes de género, y cómo eso genera diferenciación, o experiencias diferentes, para uno y para otro, y cómo estructura de circundades permanentes, o ya establecidas, para la vida de las personas. Sí. Sí. En contexto específico, y lo que se va cambiando, y lo que se va a hacer, el, el, uno de los puntos claves, de la organización entre el trabajo, en el acceso al trabajo, no? Eh, un poco, vamos a contarte, cómo se veía, desde, desde el colectivo LGBT, en las entreditas, que, nos pasamos a las mujeres, estas son las cosas sociales, son las de clave de organización, porque, en la gente que las empresas, y trabajan, ya crean, es un poco más discontinua, que el marrón, de comer, que no, más desempleo, etc. Entonces, tenemos un trabajo restable, tenemos un trabajo cerca de la casa, de cualquier comunidad, ¿no? Sus tareas familiares, sus responsabilidades familiares, con ese trabajo productivo, que genera un ingreso, y con el acceso autónomo, que reciben ellas, ¿no? Eh, justamente también, la organización, tiene algo particular, que es que, tiene ciertas políticas de conciliación, de trabajo productivo, y el cuidado familiar, con, eh, de todos los países, matrimonales, que abren, y se articulan, con, la formada laboral, de las mujeres, si no, funcionan, eh, o, han funcionado, durante, las horas, en las que trabajaban, o sea, no es que, de 9 a 12, de 4 a 8, o en horario de la piscina, como habitualmente, es el espacio, sino que, se ajustaban, a los horarios de trabajo, en las cooperativas, y, el personal estaba, eh, también, para llevar, a los chicos, hacer atender, a los pacientes sanitarios, o al centro de salud, entonces, también se articulaban, todo esto, que tenía que ver, con el cuidado infantil, que, piensen, que muchos, de los hogares, si hablamos un poco, de la heterogeneidad, un poco, de los hogares, y de las familias, de los hogares, monoparentales, con mujeres e hijos, en realidad, con ingreso propio, y también, esa, ese cruz, esa relevancia, otro de los aspectos, sí, antes de, por ahí, avanzar un poquito, con respecto a, cómo están, los hogares, con los hogares, que, un gran número, o, quizás, lo que más predominaba, era el hogar, el hogar, con los palestarios femeninos, que no es común, además, sobre todo, en el futuro, donde, hay dos o tres generaciones, habitualmente, viviendo en una misma vivienda, y que, eran muchas de las experiencias, de la mujer, que estaban, en estos hogares, con los palestarios femeninos, que era, bueno, yo vivía con mi mamá, y con mis hermanos, y con hijos de cada uno, y que, poder acceder a la vivienda, con mil, cuesta más, eh, eso también tuvo, una encancia, además, al, de cifras, que por ahí, en el primer momento, eran, de 35 hogares, encuestados, 20, tenían esta conformación, de hogares humanos, rentales, de mujeres, que es, que es un número significativo, pensando en, el ejercicio, que tiene una mujer, eh, a la vivienda, en su juicio. Eh, y también, hablamos, muy importante, de los hogares, eh, homoparentales, muy parecidos, muy parecidos, muy parecidos, digamos, familias, diversas, hominimas, o, de, o, chicas que tienen, eh, y que, es una figura, muy comúnmente, la adopción de, por ahí, sobrinos, eh, o, vivientes, que están estructurando, familias de ese tipo, eh, y, ya lo, lo había mencionado, poner el peso, que significa eso, en una provincia, que tiene, un, una demanda, o una, situación de, eh, estructural, docencia de vivienda, de, 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 de la habitación, de la habitación, eh, y de los escritos, que ha significado, eh, libertadores, los últimos años, la toma de tierras, eh, y poner, eh, eso, como de fondo, a que, tanto mujeres, soles, con hijos, o parejas de mujeres, parejas de valores, con hijos, puedan, eh, acceder al viento, a partir del trabajo, sin tener que cumplir ningún requisito. Recuerdo, eh, eh, y, diciéndome que, eh, para acceder, una de las, eh, personas de, eh, de, eh, las cooperativas, para acceder al e-book, o tengo, o tenés que ser hermosa, o tenés que, eh, estar con alguien del e-book, o tenés que, tener, eh, un sueldo alto, y acá no somos ni lindos, ni hermosos, ni nos vamos a ir con nadie, sino que acá lo que vemos bien, es que trabajemos, y así podemos, eh, pero no reemplazan. O sea, como para, pensar también en, eh, las figuras que te piden, para, eh, poder acceder al viento. Sí, eh, en, eh, en ese punto también, eh, tiene, eh, un valor, eh, relativamente, los trabajos, no tradicionales, específicamente también, para ahí, para las mujeres de Pianas, en donde, se desgaparon estos trabajos, primero, no tengo que estar en cosas de, no me tengo que vestir con, eh, tacos, o con coches, o, digamos, para acceder a ese trabajo, después puedo desarrollar tareas que, digamos, que son, digamos, que tienen que actuar con las motivaciones, eh, eh, y, eh, inclusive las habían desarrollado previamente, pero que no recibían un cuento fijo por eso, o sea, que ir a hacer, eh, eh, las, eh, las barreras del río, y que, eh, cosas que retienen de mucho esfuerzo físico, eh, pero que por eso tenían un empleo fijo, y que se dedicaban a hacer eso. Eh, tareas que, evidentemente, no son, eh, lo que uno reconocería como femeninas, o culturalmente femeninas, eh, pero que se sentían más cómodas, haciendo ese tipo de tareas, eh, porque, eh, ah, no, no tenían que responder a los patrones, este tipo de femeninas. Una cosa, que seguimos por ahí avanzando, con esto de, eh, de trabajo y la vivienda, que es muy fuerte, pensando en, como el espacio, cultura, la vida de las personas, eh, con condición, y con figura, eh, la vida de las personas, eh, escuchar, o, que para las mujeres, es muy fuerte, seguir, y estar en la lupa, porque creen, que no existe espacio, por fuera de la lupa, para ellos. Y, el peso de ese tipo de frases, que para los varones, eh, pueden moverse, entre un abajo y otro, trabajar, o, ya, eh, trabajan, en la lupa, que salen a los otros trabajos, que vuelven, y te vienen ese tipo de trayectorias, pero que para las mujeres, no existe, espacio, por fuera de la lupa. O también, eh, cuando, en la clase anterior, hablaban, sobre la integralidad, de la vida, de trabajar, acerca, de la recreación, de donde están los hijos, de las casillas, etcétera, te permite, poder circular, y poder mantener esos ingresos, porque si no, en los espacios, entonces, en lo que se hace, es que ustedes se retiran, de un rato, de los individuos, ¿no? Eh... Eh... ¿Sí? ¿Sí? Eh... ¿Sí? Eh... Por ahí, con el tema de educación, que ya lo he retratado bastante, eh, pero, me parece que, algo para rescatar, que también, yo creo que, sé que soy una, eh, de acompañante, de las agentes sanitarias, que me hablo de educación sanitaria, eh, para las mujeres en sectores populares, eh, una educación sanitaria, que significaba, estaba articulada en la organización, también en ese momento, una sensación laboral estructural, con una trayectoria, digamos, ascendente, del gobierno, ¿no? Eh... Eso, por ahí, fue algo interesante, que, que surgió un poco de debilidad, es decir, muy, muy preliminar, de las entrevistas, que hizo Melina, el dos mil, no, en el dos mil dieciséis, en un poco, digamos, eh, cuando, eh, 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 iban a buscar nuestro trabajo, eh, como si intentan entrar en el mercado, en el final estatal, ¿no? Eh, igualmente, sin embargo, una de ellas, eh, se había presentado un curso, que estaba buscando cargos, eh, regulares, en hospitales, a pesar de, a pesar de, generar un nuevo antiguo, ahora, eh, para su vida, que es, tener, en los antecedentes, profesionales, haber trabajado en proyectos, o, o, claro, pero a pesar de eso, sí, porque, lo que pasa es que tienen la tarjeta de, de experiencia laboral, era casi de gorda, y de las, no tienes competidas, tenían mucho menos, mucho menos de experiencia, eh, un poco te daba la sensación, pero es algo más como, si querés, que es muy, no sé, no es una especie, no hay el tópico, pero, lo que más surge, es una regularidad, de la organización pública, sobre los poderes locales, un poco lo que decía, hubo como, en el proceso, hubo que hablar como, con algo de, de la verdad, de estar orgullo, y esta nueva forma, de estigmatización, de llevar un poquito, de orgullo, a, a, a recarimiento, a la verdad, y como, en realidad, estos procesos, no son tan lineales, y vemos como, igual, se sigue dando a casa, y no se puede pasar, ¿no? Eso me parece. Lo que también es interesante, es que, algunas de las formas, digamos, de la formación, que tenían específicamente, las agentes sanitarios, en la que se encuentran, en el centro de la familia, y, la información sexual, de la educación sexual, y, de la educación sexual, sexual y de prevención de enfermedades en aquellas casas, no en lo normal todas. Entonces, como que ellas llevaban a los hogares estas políticas como toda la organización. Por el lado de las obreras o de las cooperativistas que tenían otro tipo de trabajos, no directamente de la salud, está muy presente el plan Fines, lo que fue la ejecución a partir de las partes del plan Fines, tanto en el colegio como en distintas partes de la provincia, que es la experiencia más común para poder terminar el secundario. Por ejemplo, una de las cosas que surgían de las charlas que tienen que ver con la sexualidad en la maternidad, ¿no? Y de cómo crear algunas de ellas reflexiones, decían, bueno, que de chicas yo se va a poner la sexualidad con la maternidad y no con el placer, ¿no? Como un medio para un fin, para un hijo, ¿no? Y que así le pidió su mamá. Pero que ahora esto lo entiende por separado, la sexualidad y la maternidad, que no es un tema menor para las mujeres, de pregubulares. Y así le pidió, y así le pidió su ciencia hacia los trabajos, digamos, con las mujeres y las agentes sanitarios. Otra de las distancias que también nos fuimos a doctoración, diré cómo se implementaron los programas asistenciales, sobre todo, que lo más común que surge es el tema de las personas, cuando hablábamos acerca del alcohol este, yo le diría seguramente que este en el centro, en la parte de la recuperada de la estación, que a partir de ahí se repartían los bolsones a toda la provincia y es, la asistencia no solo tiene que ver con el acceso a un sueldo o un salario, sino también con cubrir estas necesidades de cada familia donde se encuentran, donde es la primera vez, este año tuve que salir a comprar aceite y no sabía que comprar una aceite o lo que son programas asistenciales de tipo que fueron movilizados en el centro de la parte que hoy se encuentran en el centro de la estación. Que por ahí no hay institución, hay algunas políticas, que si bien las políticas del Estado Federal, la de Unión, etcétera, que fueron políticas que a través del trabajo que la organización la transformaron completamente, también con objetivos, etcétera, las políticas a las instituciones no, o sea, me parece que ahí la organización lo que tenían como de diferentes con el Estado provincial, además que nada, en vez de mandar a abusar a las mujeres, que son ingenieros de la defensa de los no contributivos, asesinación política, o las instituciones de la asociación nacional del sector, esas cuestiones, es no tener un, como se dice, no ir de ventanilla en ventanilla, entonces te van revocando que toda la arquitectura del Estado provincial, es una organización, en donde ya salía como de vehículo, de bajada en uno de estos programas federales, en donde también, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social estaba dentro de la parte de Derechos Humanos y ahí informaba cómo, qué requisitos hay que llenar a las instituciones no contributivas, que hacían como campañas y si iban a diferentes regiones, seguir formando a todo, digamos, al interior del barrio, del barrio. Muy bien. Justo por ahí lo contaste vos un poco, diciendo que no es solo la cantidad de viviendas, sino que por ahí había muchas personas dedicadas a salir a los barrios y de, bueno, a esta casa de hacer un baño y se movilizaba la gente un día o alguna de las cooperativas a construir un baño y una viviente, cosas de ese tipo que por ahí quedan fuera de los búmeros, pero que eran parte, o esta casa, tengo una de las palabras más frecuentes que se ven en la gente, que era un incendio y que la casa había perdido casi todo. Entonces, se movilizaba la gente de la organización para que le llevaran colchones de mercadería, le construyeran parte de la vivienda que se había venido abajo, y ese tipo de cosas por ahí quedan fuera de registro número, pero que en realidad el cualitativo, como el de Tuyo o el de muchas de las mujeres que se dedicaban a esto, que están muy presentes y es lo que creo que más se refusa como lo positivo de la organización, es que hoy no queda visible. Y por último, ya me voy cerrando y que hablamos a... a que todo el mundo... a Abelina Fidel. Un poco, querés contar un poco lo de... bueno, ¿cómo estás con el mundo a su primera área de la organización? Yo, de segunda mano porque... Acerca de cómo surge en toda esta área de diversidad, se actualmente en la Tupac, que no es que nace primero la institución y después, en espacios, se incorporan en las mujeres, sino que ya estaban en la Tupac, y de hecho había cierta política de antidiscriminación, explícita, por parte de mi lado, por parte de las comunidades de una organización, por ejemplo, que antes de la Ley de Patrimonio Monetario a nivel nacional, había casamientos en el Inti-Raini, por parte de las celebraciones entre palestras homosexuales, o sea que por ahí existió primero el espacio de encuentro, por estas trayectuales que uno vota en manera de abren en el espacio común de la Tupac, y que a partir de eso se moviliza la ley de diversidad género. Esa distancia o el salto cualitativo tiene que ver con estas marchas de orgullo, y con... que se hace con estos símbolos ocupar la ciudad, y ocuparla de esa manera, la ciudad... pero que hay toda una parte, no muy conocida, que tiene que ver con que siempre, durante toda la historia de la Tupac, vienen experiencias de un tipo, y que además, buena parte del trabajo, la diversidad no tenía que ver solo con hacer visible a las mujeres que ven en el curso, sino con responder a experiencias muy complejas que cuenta él, con la alimentación interna que hay en el interior del país para la población metropolitana, o los índices de suicidio, que también, o de enfermedades, que quizás lo menos difícil es la diversidad hoy en día, pero que funcionamos en un espacio de contención muy fuerte, y que funciona todavía hoy, pienso en el pari deportivo de la Tupac, y sí, y que es un espacio de contención muy fuerte para la Tupac. Bueno, estábamos con un aspecto de entrevista, que dice que antes sí, me discriminaban mucho a las chicas, no podíamos, nos metían fresas, porque hablábamos con nuestras parejas, porque a mí me miraban antes, yo con otras parejas que tenía antes, antes que comience con ellas, nunca me han dado, o sea, yo iba adelante y ella para atrás. Estaba mirando con ellas, ahora ya salí, todos miraban, salíamos de la mano, y más que acá era igualdad, hasta que el doctor, igualmente la gente nos miraba mal, porque era muy visible, lo que estaba viendo, y después la placa, miraba, y porque no había discriminación para nadie. Hasta castigó también a varios, porque bueno, a mí nunca me discriminaron de palabras ni nada, siempre me respetaron, nunca llegué en Diana, y esas cosas, pero siempre cheque a otras chicas las consultaban. Por eso, yo siempre digo que la sociedad parte perfecta y lo que decida como somos, también tenemos que aprender a respetar a la sociedad. Llega un momento en que también la sociedad se puso atrasada y funcionaba, como además, y también decidimos enfrentar a acelerar a la calle, porque la única diferencia es que tenemos la única diferencia que tenemos nosotros, de la gente normal, es que somos los hombres. Seguimos. Una vez. Ahí está. Vamos. Una vez. ¡Yine! Gracias.